F y M o en la casa, un poco de pre-conciencia, desde la H, la E y la U Todos tenemos el poder de la palabra, hay que utilizarla para que la mente se abra Mi cultura es paz, no es macabra, no es igual a lo que la gente piensa y habla Esto es hip hop, no es delincuencia, no hablo de ella, conozco las consecuencias Esto es solo libertad de expresión y usaré mi derecho para ponerte en situación Hay niños llorando por violencia familiar, otros quieren superarse pero no pueden estudiar A otros los abandona el machismo de su papá, su bullying comienza en casa y nadie puede opinar Prefieren vivir callados, está claro, pero el karma existe y acabarán juzgados La justicia ve el igual pa' todos lados y si no de juzgarte Dios será el encargado Yo por eso le agradezco a mi familia, por enseñarme valores antes de lo que brilla El dinero no lo es todo en esta vida, hay cosas más importantes como mi amor por las rimas Desde la H, la E y la U